Hola, muchas gracias por visitar nuestro canal. Soy Pepe de la Colina y desde hace muchas décadas estoy al frente de nuestra productora de cine y televisión, en las que hemos realizado cientos de películas, avisos, publicitarios, programas de TV. En nuestro canal usted encontrará videos ordenados por listas de reproducción en las que verá programas, documentales, películas, viajes. A lo largo de tantos años hemos acumulado más de 10.000 horas de grabación en videos y rollos de cine. Lo estamos subiendo todos a YouTube. Aproveche nuestro canal y no olvide suscribirse y activar la campanita para que le llegue una notificación cada vez que subimos un video. Una vez más, gracias. Gracias.